Oh, parece que la pequeña Nancy tiene hambre. Necesita ayuda urgente. Abuela, no es hora de dormir. La nieta necesita comida. La abuela está lista para dejar todos sus asuntos y salvar a su nieta. Ella es Britney, la hermana mayor de Nancy. ¿Quién más que una hermana para entender exactamente lo que Nancy necesita? Chef, estás aquí. Me temo que no podemos prescindir de tu ayuda. Tal vez solo un profesional pueda resolver este problema. Parece que estamos preparando un desafío. Y este comienza ahora mismo. Nancy, ¿ya sabes qué quieres para tu primera ronda? ¿Veamos? ¡Wow! ¡Es pasta! ¡Excelente! Un buen plato después de todo. Hay tantas maneras para prepararlo. Así que, Britney, ¿tienes alguna idea? ¡Ay, cuidado! A ese ritmo toda tu pasta terminará en el suelo. Ahora tenemos que esperar un poco. Pero parece que Britney no lo sabe. ¿Qué vas a hacer? ¡Vas a cortarla con un césped! ¡Qué susto! Sí, abuela. Tenemos que enseñarle cómo se hace. Eso es. Con un poco de paciencia, la pasta estará excelente pronto. ¿Y eso es lo que llaman pasta? No, no va a funcionar. Yo tengo una mejor idea. Tiraré estas pastas a la basura. Y en su lugar ahora les mostraré cómo lo hacen los profesionales. Tomamos un poco de harina, huevos, sal. Y agregaré el ingrediente secreto. Ahora nuestra masa adquirirá un color inusual. ¡Vean esta belleza! ¡Perfecto! Ahora la cubriré con un poco de plástico. Y esperaré un poco. Las verdaderas obras maestras toman tiempo. Esperar para que esté listo es un poco aburrido. Para eso hay que tener un temporizador, dormir, hacer otras cosas. Parece que está listo. Ahora aplanaré nuestra masa con un rodillo. No es un trabajo muy fácil. Oye, ¿qué pasa? ¿Me manché la cara? ¿Así está mejor? ¡Excelente! Ahora seguiré preparando. Cortaré los fideos, un poco más de harina. Genial, ya están listos para ir a la sartén. Señor Pulpo, ¿cómo está? Me alegro de verlo. Estos pulpos quedarán muy bien en nuestra pasta. Pero primero los friaré un poco en un sartén. Agregaré un poco de crema. Y ahora sí, la pasta. ¡Mamma mía! Esto es una obra de arte. ¡Qué milagro! Para darle un toque de decoración, los tomates. ¡Muy bien! ¡Ay, qué haces! ¡Salsa de tomate! ¡Vaya, vaya! ¡Qué diferentes son nuestros participantes! ¡Britney, qué estás haciendo! Parece que se endureció tu pasta. ¿Qué haremos ahora? ¡Piénsalo! ¿Tienes una idea? ¡Oh! ¡Fideos instantáneos! ¡Qué rápidos de preparar son! Y son bastante deliciosos. ¿Podrán estos fideos saber mejor que la pasta de la abuela y del chef? ¡Ya lo sabremos! ¡Nancy, es hora de probar los platos! ¡Esta pasta se ve inusual! ¡Vamos a intentarlo! ¿Son pulpas? ¡Qué interesante! ¡No! ¡Qué susto! ¡Es asqueroso! Vale, esta pasta parece más apetitosa. Probaremos a lo que sabe. ¡Tiene salsa de tomate! ¡Deliciosa! ¡Vamos a probar! ¡Qué rico! ¡Esta se ve interesante! ¡Vamos a probarla! ¡Sí! ¡Qué sabor! ¡Ay, no! ¡Alguien tiene un vaso de agua! ¡Ah! ¡Es muy picante! ¡Estoy bien! ¡Ah, sí! ¡Por cierto, fue la ganadora! ¡Wow! ¡Britney! ¡Felicidades por tu victoria! Para ganar a veces no es necesario hacer mucho. Así que, ¿qué tenemos aquí? ¡Papas fritas! ¡Por supuesto! ¿A quién no le gustan las papas fritas? Ahora descubriremos quién de nuestros participantes preparará mejor esta delicateza. ¡Britney! ¿Qué estás haciendo? ¡Ahora la abuela te enseñará! Las papas las pelaremos con un cuchillo especial, el pelapapas. Ahora las cortamos, encendemos la estufa, alentamos el aceite y pondremos a freír nuestras lindas papas. ¿Viste, Britney? No es nada complicado. Ok, voy a intentarlo ahora. ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esa lluvia de papas? Britney, tienes que tener cuidado. Estas papas no se ven peladas en absoluto. Es más fácil de lo que pensaba. ¡Genial! Soy muy profesional. La abuela dijo que no me olvidara de poner suficiente aceite. Lo recuerdo. Bien. ¡Ay, no! Parece que está hirviendo. ¡Ay! Britney, parece que volviste a mezclar todo. Mira que limpias están las papas de la abuela. ¿Cómo estás tú, chef? Vaya, ¿por qué tienes una tortilla? ¿Por qué he decidido hacerlas? No a partir de papa. Esta es mi receta exclusiva. Así que freír bien hasta que estén bien crujientes. Y por supuesto, la cereza del pastel es mi salsa de firma. Un verdadero chef no tiene miedo de trabajar con fuego. Mira esta consistencia. ¡Genial! Pero por supuesto no es todo. El toque final es cortar las rodajas del limón en el aire. Listo. ¡Buen apetite! ¡Guau! El chef no deja de sorprendernos. ¿Qué es ese olor? ¡Britney, tus papas! ¡Ay, no! Todas se han quemado. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Lástima. Pero tiene que haber una salida, ¿no? Oye, ¿qué es eso? ¿Queso en polvo? ¿Quieres enmascarar las chips quemadas con queso en polvo? ¡Qué día tan genial, Britney! Las papas fritas de la abuela también se ven parecidas. ¡Es hora de la degustación! ¡Guau! ¡Cuántas papas fritas! ¿Es solo una celebración de algún tipo? Empecemos con estas. ¡Qué sabor tan horrible! Vale, probaré estas. ¡Muy crujientes! Estas están muy ricas. ¿Y qué es esto? ¡Oh, cuánto queso! ¡Mmm! No está nada mal, nada mal. Pero estos chips de la mitad están aún mejores. ¡Bien! La abuela ha ganado. Su merecida victoria. Me pregunto, ¿qué les espera en la tercera ronda? ¡Veamos! ¡Vaya, es un pastel! Ok. Eso será muy delicioso de ver. Pero no es tan fácil de cocinar. Espero que nuestros héroes estén listos para esta prueba. ¡Cuántos ingredientes! Britney apenas los podrá reconocer. ¡Mira y aprende! Nieta, primero tomamos la crema y la aplicamos al pastel. Ahora con una espátula la distribuimos por todo el pastel. Lo hacemos con el resto de estas tortas. Y ahora toma un molte. En forma de corazón, por supuesto. Así ahora será lo más interesante. Decoraré mi pastel con chocolate, ¿eh? ¿Qué te parece? ¡Uy! ¿A dónde te fuiste? Está bien, toma. Ya sé que es tu favorito. ¿Dónde estábamos? ¡Ah, sí! Decoramos nuestro pastel. Las pondré por todo su alrededor. Muy bien. Y encima los dulces. ¡Cuántos colores! Muy bien, eso es todo. El pastel está listo. ¡Qué hermoso pastel resultó, abuela! ¿Y qué está haciendo nuestro chef? Ser pastelero es una habilidad muy especial y mis pasteles son una obra de arte. Ahora les mostraré qué tipo de pastel puedo preparar en mi restaurante. Lo llamo arcoiris de verano. ¡Ah, sí! ¿Y el toque final? Exparciré los colores. Sí, lo sé. Nunca me han visto nada mejor y más interesante que esto. Los ojitos y la boca le darán una linda carita. Y los últimos detalles, las nubes. ¡Guau! Incluso la abuela está encantada con tanta belleza. ¡Muy buen trabajo, chef! ¿Y cómo va tu pastel, Britney? Tranquila. Oye, ¿por qué le haces eso al pastel? Está bien, no brilla como siempre, pero lo importante es que lo intentas, Britney. ¡De verdad! En todo caso, voy a decorarlo bien. Esto va a estar muy genial. Voy a derretir bien estos dulces. ¡Así es! ¡Qué ardan! Resultó un esmalte de color genial. Ahora verteré el líquido por acá. ¡Guau! Se ve espectacular, Britney. El pastel realmente se ve genial. Pero parece que eso no es todo. Britney agregará crema alrededor de los bordes de la torta. ¡Genial! Bueno, los pasteles de nuestros héroes están listos para la degustación. ¡Guau! ¡Es como si fuera mi cumpleaños! ¡Tres cumpleaños a la vez! Probamos un pedazo de este guapo. Seguro sabe bien. ¡Ay! Sabe más que bien. ¡Está increíble! Pero hay que probar el resto. Este me gusta mucho su color. Lo voy a probar. ¡No está nada mal! Y finalmente el último contendiente. ¡Cuántos colores y chocolate! ¡Son los M&M's favoritos! ¡Sí! ¡También está muy delicioso! ¿Cuál voy a elegir? ¡Creo que es el pastel de arcoiris! ¡Felicidades a nuestro chef! Y la última prueba. ¡Vaya! ¡Será chocolate caliente! ¿Qué tal? ¿A ti te gusta el chocolate? ¿Cuál es tu bebida favorita? Escribe tus opciones en los comentarios. Y tal vez en el siguiente video nuestros héroes prepararán tu bebida favorita. Empezaré poniendo el chocolate sobre la leche caliente. Agregaré cacao en polvo. Y también pondré unas barras de chocolate. Ahora ya lo voy a poner sobre mi pocillo favorito. Así es. ¡Qué lindo! Pero parece demasiado fácil para el chef. Ahora verás cómo se prepara el chocolate caliente más delicioso. Agregaré una cuchara de crema. Crema batida. Y por supuesto, ¿dónde sin malvaviscos? ¡Eso! Y ahora un poco de canela. ¡Voilá! ¡Fragante y delicioso chocolate caliente! ¡Qué belleza! ¿Y cómo vas, Britney? Parece que tienes una idea de cómo decorar tu chocolate caliente. Crema batida no está mal. ¡Oh! ¡Jarabe de chocolate! ¡Y dulces! ¡Excelente! Ella adorna todo muy bien. Muy dulce. Además, pusiste galletas. ¡Qué bebida tan elegante! ¡Buen trabajo, Britney! Ahora veamos qué dice Nancy. ¡Guau! ¡Primero quiero probar este! ¡Se ve muy bien! ¡Qué rico sabor! ¡Genial! Ahora, este. ¡Ay! ¡Qué taza tan linda, abuela! Ahora voy a probar. ¡No mucho! ¡Un poco dulce! ¿Y el último participante? ¡Se ve genial! Bueno, eso fue todo. Sí, creo que ya sé quién ganó. ¡El primero! ¡Gracias, hermana! Britney, felicidades por ganar. Todos nuestros participantes han sido muy buenos. ¡Hola, chicos! Están en un nuevo desafío culinario. Deben decorar un pastel. Ahora la bebé les mostrará el pastel que ella quiere. Y su tarea es llevarlo a la vida. ¿Listos? Veo que todas están listas. ¡Vamos! Voy a empezar con los huevos. ¿Verdad, abuela? ¡Ay! Se rompió mi tazón. Sacaré toda la cáscara. ¡Ay! El huevo es tan viscoso. ¡Ay! ¡No puedo! Ahora te ayudaré, nieta. Vas a ver. Soy la mejor abuela del mundo. ¡Oh! ¡Muchas gracias! Muy bien. Continuemos con los huevos. ¡Listo! ¿Y ahora qué es lo siguiente? Ah, creo que ya sé. Necesito un poco de azúcar. ¿Tampoco azúcar? Pero, abuela, los pasteles tienen que ser dulces. Añadiré un poco más. O tal vez... ¡Oh, no! ¡Qué delicioso! No hay nada malo. No pasa nada. Solo estoy comiendo un poquito de azúcar. ¿Y tú qué haces, abuela? Ah, la leche, sí. Entonces yo también. ¿Cómo se abre? ¡Ah! ¡No logro abrirla! ¡Ay! ¡No funciona! ¡Ah! ¡Todo se ha derramado! Pero queda un poco. No te preocupes. No se preocupen. ¡Listo! Oye, abuela, préstame la harina. ¡Genial! ¡Ay! ¡Uh! ¡Tengo harina por todas partes! Y ahora mi cara está sucia. ¿Es tan terrible? Vamos, abuela. Ahora arreglaremos todo. Volveré con una cara bonita. Así está mejor. ¿Dónde estaba? Ah, sí. La harina. Un poco y... Tal vez fue demasiado, pero así va a estar bien. Lo principal es mezclarlo bien, ¿verdad? Aunque el batidor es incómodo. Mejor hacerlo con las manos. Es mucho más fácil y rápido. Una generación perdida. Incluso no saben usar el batidor. Solo en el teléfono. Miren y aprendan. Yo soy chef. Yo ya no mezclo con mis manos ni con una batidora manual. Tengo una eléctrica. Conozco lo mejor de la tecnología para cocina. Bueno, pues mi masa es suficiente. ¡Ay! Lo olvidé por completo. No, quiero añadir un poco de cacao. Mi nieta pidió chocolate. Lo ama. Ahora la abuela hará todo para ella. Tendré la masa más deliciosa. Y después la torta más deliciosa. Vierto todo en el tazo. Y directo al horno. ¡Ay! Mi espalda. ¿Qué más da? Ya me quedé así. La abuela ya puso la masa para hornear. ¿Y yo qué? ¿A comer? Espera, no. No he terminado la prueba, pero creo que la puedo usar para mi pastel. Obtendré un pastel fresco. Trituraré la galleta. Y la pondré sobre un molde de corazón. Ahora, ya que está lista mi masa, la voy a vertir en diferentes tazones. Y luego la voy a poder pintar. Voy a tener masa de colores. Tan brillantes como yo. Un poco aquí, un poco acá. Y... ¡Listo! Hermosos colores. Y va sobre mi galleta caótica. Como la abuela está dormida, la llevaré en silencio al horno. Adiós, pastel. Espero que te prepares. Ahora solo queda esperar. ¡Come on! Bueno, ya que los aficionados han terminado con sus pasteles en el horno, es hora de que haga mi creación. Miren y aprendan. Pondré también color en los platos. Pero obtendré un hermoso arco iris. Y ahora usaré mis moldes favoritos. En los que pondré mi elegante masa de color. Prepárense, porque mis pasteles serán los mejores cuando estén listos. ¿Qué les parece? Aprendan de mí. No está mal. Ay, cariño, ¿tienes frío? Te he hecho una manta. ¿Verdad que es linda? Ay, tengo que sacar el pastel. ¿Está listo? Ay, sí, parece que sí. Huele a que está listo. Cuidado, ya voy. Ay, mi dulce pastel está perfecto. Huele muy bien. Mira eso, no es genial. Creo que la galleta resultó increíble. Y listo. Muy bien, Jill. Dame la grabe, necesito un poco. Ahora haré un hermoso pastel. Y lo importante es que será muy original. Y una figurita de las que le gustan a mi nieta. Todavía puedo hacer cosas geniales. Mi pastel también está listo. ¿Cómo estás? Ay, caliente, caliente. Parece que resultó algo bueno. Necesito algo dulce, por ejemplo, malvavisco líquido. Pero primero pruebo un poco. Mmm, delicioso. Muy bien. Ahora al pastel. Ahora decoraré todo el pastel. Creo que será genial. Será un pastel súper dulce. Y ahora encontré mis suministros favoritos. Chocolates. Con esto decoraré todo el borde. Y creo que la superficie también. Será un pastel muy dulce. Con chocolates súper deliciosos. ¿A quién no le gustaría esto? A la pequeña le encantará. Sí, gracias por los aplausos. Se ve tan delicioso. Quiero probarlo. ¿Qué? Ay, sí, sí. No es para mí. ¿Para qué cocinamos para la bebé hambrienta? Y lo que estaba en el horno ya está listo. Es momento de sacarlo. Huele delicioso. Voy a sacar todos los bizcochos y hacer mi pastel perfecto. Sé cómo apreciarán estos colores brillantes. Y ahora agregaré un poco de crema. Como pegamento. La esparzo un poco. ¡Qué bello! Y ahora solo pongo las otras capas. ¡Qué elegante! Es mi mejor trabajo. Y los toques finales de decoración. Un poco de color. Este es un gran y hermoso arco iris. ¿Qué les parece? Genial, ¿no? Y creo que con esto completaré perfectamente mi pastel. Soy demasiado brillante para todos los demás. Muy bien. Parece que ya están listas las tres. Entonces, comencemos la degustación. ¡Qué bonitos pasteles! ¿Es Rapunzel? ¡Qué hermoso! ¡Wow! Tengo que probarlo. ¡Está delicioso y dulcecito! Un pedazo de pastel. ¡Delicioso! Ahora, ¿un delicioso pastel de chocolate? ¡Claro que quiero comerlo! ¿Qué sabor tiene? ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Genial, hermanita! ¡Sabe muy bien! ¡Claro que quiero comerlo! ¡Claro que quiero comerlo! Y ahora... ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Un arco iris! ¡Guau! Y el pastel se ve también genial. ¡Muy grande! Ahora la pieza. ¡Guau! ¡Qué arco iris! Apuesto a que es 10 de 10. ¡Guau! ¡El pastel de la chef me gustó más! ¡Hurra! ¡El chef ha ganado! ¡Enhorabuena! Lo que más me gusta comer es pizza. ¡Excelente elección, hermanita! Es muy fácil. Yo mismo querría un bocado. Yo hago la mejor pizza. Lo más importante es untar la base con pasta de tomate. Así. Agregaré el queso. Y el pepperoni. Y lo pondré en el horno. Pondré el temporizador. Y ahora solo hay que esperar. No puedo creerlo. Mire a su nieto. No se preocupen. No se caerá. ¡Ay! ¡Ay, nieto! No puedes hacer eso con la comida. Bueno, ¿y dónde conseguiré la masa ahora? ¡Vaya! Gracias, abuela. Ahora solo me queda inventar el relleno. Tengo una gran idea. En lugar de pasta de tomate, pondré malvavisco líquido. Es necesario untarlo para que no quede ni un solo espacio vacío. Y ahora es el momento de las Skittles. En lugar de pepperoni. Tendré Skittles Ronnie. Sí, tal pizza mi hermana no la ha probado. ¡Ay, estos novatos! Los verdaderos profesionales no buscan formas fáciles. Para hacer una pizza inusual, agregaré tinta de sepia a la masa. Ahora tengo que amasarla bien. Por supuesto, no puedo prescindir de la pasta de tomate. Mira esta combinación de colores. ¡Increíble! Ahora un poco más. Queso y mariscos. Es justo lo que necesita. ¡Voilá! ¡Perfecta! ¡Guau, bravo! Unos minutos en el horno y la pizza estará lista para servir. Bueno, ¿qué pasa con el tiempo? Ya casi me duermo. Justo como esperaba. Está perfecta. Genial, qué linda. Mi pizza no se ve bien. Pero bueno, vamos a ver qué dice. Todas las pizzas se ven muy bien. Espera. ¿Qué es eso? ¿Eso es un caracol? No me importa. No voy a comer eso. ¿Y esto qué es? Un pedazo tan hermoso. ¡Qué lindo y delicioso! Está genial. Pero aún me queda la pizza de la abuela. ¡Huele muy bien! ¡Qué deliciosa! Como siempre. ¡Genial, abuela! Definitivamente eres la ganadora. Todo porque la cociné con mucho amor para ti, nieta. Vamos, vamos. Quiero una hamburguesa. ¿Pueden hacerla? Por supuesto. Todo lo que mi bebé quiera. Eso será muy fácil. ¡Carde picada! Llévate la abuela. Empezaré con el pan. La hamburguesa consta de una parte inferior y una parte superior. Y en el medio algo delicioso. Por ejemplo, Nutella. ¿Por qué no? La hamburguesa dulce estaría casi lista. Eso no tiene presentación. Y eso que solo es el comienzo. Malvaviscos. Probemos. ¡Oh, sí! Justo lo que necesita mi hamburguesa dulce. Añadiré más. Nunca vi algo más ridículo. Y pondré esto sobre el pan. ¡Qué belleza! Muy bien. Es hora de mostrarles cómo se hace una verdadera hamburguesa. Nada de Nutella ni de dulces. Lo principal es la chuleta. En eso estoy totalmente de acuerdo con usted. Primero haré una albóndiga pequeña. Y la pondré sobre la sartén. Ok. Ahora la aplastaré con mi espátula. No me olvidaré de darle vuelta. Espera. ¿Qué es ese olor? ¡Qué pesadilla! Tranquila, abuela. Tengo todo bajo control. El malvavisco sabe mejor así. Es necesario freírlo para que sean más ricos. Agrego las cintas de dulce. Y el pan superior. Perfecto. Mi hamburguesa está lista. No puedes llamar eso una hamburguesa. No puedo ni oírlo. Te mostraré lo que es la hamburguesa correcta. Además del queso, debo agregar un poco de tocino. Y por supuesto, cuántas más capas, más sabroso será. ¡Tarán! Conozcan a la hamburguesa más lujosa del mundo. ¡Miam! Es verdad. Resultó impresionante. Pero las tradiciones no las superan nada. Aquí está la hamburguesa clásica que le gusta a mi nieta. Un toque final. Un poco de caramelo en la parte superior. Muy bien. Está muy apetitosa. Es momento del veredicto. Veamos, veamos. ¡Qué hamburguesa tan grande! ¡Deliciosa! Definitivamente es un aspirante a la victoria. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, no está mal. Aunque una hamburguesa normal ya la comí ayer. ¡Esto es nuevo! ¡Vaya! ¡Una hamburguesa de dulce! ¡Ay! ¡Puedo sentir la Nutella! ¡Y las gomitas! ¡Qué buena idea, hermano! Pero aún así, gana la hamburguesa del chef. ¡Felicidades! Agradable, aunque no me sorprende. ¿Están listos para el postre? Yo sí. ¡Quiero galletas! ¡Fácil! Muy fácil. Lo que pidas. ¡Lo haré! Lo primero es amasar la masa, ¿verdad? ¡Mieto! ¡La vas a destrozar! No es culpa de nadie. Mira, así es como se usa el rodillo. ¡Ruédalo suavemente! Y luego puedes cortar la masa en la forma que quieras tus galletas. ¿Ves? ¡No lo sé, abuela! Así es aburrido. Tengo, creo que una idea mejor. No haré las mismas figuras que tú. Mejor me preocupo por el relleno. Voy a poner M&M's. Y así va a estar muy bien. Ahora ya la puedo poner en el horno. Puedes, pero no te quemes. Y mis galletas ya están doradas. ¡Qué lindas! Vamos, abuela. Con galletas así no ganarás esta ronda. Además, se me ocurrió algo especial. ¡Vamos! Manos arriba, relájense. Es una broma. En lugar de galletas aburridas, haré una fabulosa casa de pan de jengibre. Horneé algunas piezas. Solo queda unirlas. Tengo crema para eso. Ya casi está lista. ¿Qué es lo que pasa con ti? ¡Fascinante! ¿Qué? Cariño, tus galletas están ardiendo. ¡Rápido! ¡Qué olor! ¡Ah, definitivamente no huelen bien! ¡Ay, qué he hecho! ¡Las quemé! ¡Vámonos! ¿Quién hizo este carbón? No voy a comer eso de ninguna manera. Pero esto es más interesante. ¡Una casa! ¡Genial! ¡Y además, deliciosa! ¡Esta me gusta! ¡Y ahora solo me falta probar estas! ¡Deliciosas! ¿A quién dar la victoria? La casa de pan de jengibre es mi favorita. Para la competencia tengo algo nuevo. ¡Quiero nuggets! No hay problema. ¡Sí, lo haremos! ¡Abuela, no te duermas! ¡Dejé, me perdí! ¿Cocinaremos pollo? ¡No, no es pollo! ¡Son nuggets! ¡Lo sé, lo sé! Necesito verter aceite en la sartén. Y calentarlo correctamente. ¡Abuela, eres lo mejor! ¡Dame aceite, por favor! ¡Estoy seguro que puedo hacerlo! ¿Qué? ¿Por qué no sale? ¡Vamos! ¡Oh, sí! Eso no es lo que quería. Puse un poco más de aceite de lo normal. ¡Fingiremos que no pasó nada! ¡Ay, Dios! Vale, no hay que hacer nada. Cortaré la pechuga de pollo en trozos. Ahora los huevos. Y vertiré un poco de galletas en otro tazón. ¡Excelente! Ahora sí puedo hacer el empanado. Enrollarlo en las galletas. Y a la sartén. Una maravillosa corteza crujiente. ¡Sí, abuela! ¡Eres una maestro de la cocina! ¡Imposible resistirme! ¡Oh, está caliente! ¡Mis dedos! Déjame soplar. ¡Ah, ya está mejor! No había que meter las manos en la sartén. No me distraigan del arte culinario. Decidí agregar un poco de lujo. Así que mis nuggets serán dorados. El plato está listo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¡Ya sé! Después de todo, los nuggets crudos los venden en todas las tiendas. Ya son muy deliciosos. Y los mejoraré. Añadiré un poco de queso. Cuanto más queso, más sabroso será. Esa es mi regla. Los untaré de queso. ¿Cómo hacía la abuela? Primero es en el huevo. Luego creo que son las galletas. Tendré algo mejor. Chetos. ¡Genial! El empanado perfecto. Ahora ya los puedo freír. Lo principal es no olvidarme de freírlo por ambos lados. ¡Perfecto! No voy a dejar que me humillen con eso. Para eso, tengo una presentación espectacular. Mi ingrediente secreto. Ahora veamos quién es quién. ¡Vamos! ¿Qué tenemos por aquí? Nuggets en palos. ¿Qué es eso? ¡Chetos! ¡Genial! ¿Y aquí? ¿Qué es ese uno? ¡Muy bonito! Nunca probé los nuggets de oro. No están nada mal, pero podrían haber sido mejores. Queda por probar estos guapos. ¡Deliciosos! Ni siquiera sé cuál elegir. No lo sé. Estos son más deliciosos. ¡Por fin! ¡Soy el ganador! ¡Sí! ¡Sí!